Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. En el día de hoy les voy a platicar sobre la telenovela Pienso en Ti. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Lo que veremos para el día lunes será lo siguiente. Muchos amores tendrán graves problemas y por supuesto que siempre va a existir algo que interrumpa la felicidad de los demás. En esta telenovela Emilia y el señor ángel se comenzaron a besar. Se dejaron llevar por la chispa del momento pero esta chispa le saldrá bien cara a Emilia. Daniela le da una sorpresa a Emilia que ella nos estaba esperando. Mientras Emilia y ángel se estaban besando en ese preciso momento llega la madre de Emilia y los cacha. Para ella es una sorpresa bastante grande el saber que su madre le ha llegado de sorpresa. Pero obvio ella es una mujer adulta puede hacer lo que le plazca pero por supuesto que debe de dirigirse hacia un límite. Ángel a todo esto se va a disculpar y se va a marchar. No pasará mucho tiempo para que ángel regrese a pedir la mano de Emilia a Daniela. Emilia no lo puede creer y comenzará a llorar de la emoción. Es como un sueño para ella que alguien que ella en algún momento admiró tanto sea su pareja. Es de sorprenderse. Daniela volverá a ver a uno de sus peores enemigos dentro de su corazón. Alguien que le hizo la vida a cuadritos. Alguien que destrozó todos los sueños de ella convertirse en una cantante. Y sí, me refiero a Federico. Federico le tranchó todos los caminos a Daniela. Hizo que Daniela se olvidara de ser una gran estrella, una gran artista. La pasión que siente Emilia para cantar la heredó de su madre Daniela. Pero Daniela en ningún momento le dijo a su hija la verdad del caso de que lastimosamente Federico intentó abusar de ella. Así que Daniela volverá a ver frente a frente a Federico. ¿Crees que Federico se recuerde de ese bello rostro de Daniela? Coméntame aquí debajo tu opinión.